Un ciclista fue atacado a balazos sobre el boulevard industrial a unos metros del libramiento oriente de Uruapan. El agraviado cayó sin vida mientras que los atacantes huyeron con rumbo incierto. Los hechos van reportados en asimilaciones de la tienda Home Depot, donde la víctima fue sorprendida por empistolados que le dispararon y enseguida huyeron a un automóvil. El ofendido de una persona aproximadamente de 50 años de edad, de quien se ignora su identidad, recibió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego que quedó tendido sobre el pasto, a un costado de la carpeta asfáltica, siendo confirmado su deceso por paramédicos de protección civil y rescate en Michoacán. Personal de seguridad pública del ejército resguardó la escena del crimen para que posteriormente los expertos de la Fiscalía General del Estado se hicieran cargo de efectuar las correspondientes diligencias.